Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video del canal, hoy estamos en Team SkyWars en el mapa de música y estamos aquí con el compañero youtube 203 que no se me ve de otra vez, pero nada, esperamos ganar y bueno este mapa nunca lo he jugado en Team SkyWars realmente, he jugado siempre los mapas más grandes, no de dos, no me gustan mucho pero vamos allá, vamos a dejar el cofre ese ahí al compañero espada, casco, bota, pantalones, armadura de esto tiene todo eh le voy a poner picota ¿tienes? ve óyeme o no no tengo nada, o sea nada como para poder herir a otro bueno, excepto la espada, a ver, pero arco o cosas así no tengo eh ee o por un minuto he pensado que se ha caído listo, cállate ole no, no me sirvió el ole pero mi compañero no, 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 no ay no aún no se que hace mi compañero la verdad vamos vamos pero que quiere hacer, ah, sacar el cofre lo van a botar te van a, bueno, ya no hace falta jejeje es que están todos contra nosotros los de ella, bueno, los de Atraya no, pero eh, pelea, 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 pelea vamos muerto pero como, y eso que son team o que? pero si son de 3, no de 2 compañero, donde esta mi compañero ayúdame compañero me ha quemado, me ha quemado y me ha matado, me ha matado otra vez ah bueno chicos, ya estamos en otra partida la anterior nos fue bastante mal me mataron por esa maldita lava pero ya no importa eh ya pasó, ahora vamos a ganar en esta si, en esta si bueno, estamos en el mapa de modern un mapa que supuestamente es moderno y bueno, estamos aquí con un grupo o team, como se le llama de 5 personas esperamos que no me toquen tan noobs como bueno, yo tampoco soy el mas pro pero la verdad es que me ha tocado hoy día con bastante noobs gente que no se queda aquí encerrado se se pone un bloque y y ahí se queda pero ah creo que nos puede ir bien me parece que aquí hay algo, no? ay vamos que vamos vamos listo, vamos a hacerlo más fácil no sabía esto del mapa realmente no tenía ni idea de que había esto primera vez que lo veo, no? no estamos mal eh aquí aquí no hay nada, no hay nada y la salida da a donde? bueno afilado retroceso vamos a tener el de poder igual este lo vamos a dejar acá ahí perfecto ah pero vamos a sacar en con la picota de esto que diamante, diamante pasame una pechera ay perfecto ay y aquí ya está llegando los compañeros vamos a ganar esta partida realmente tengo bastante fe me tengo fe y a los compañeros también ojalá vamos a hacer la picota perdón, la mesa de clasteo ay y nos vamos a hacer la pechera y el casco creo que eso era lo que me faltaba sí, perfecto ay y ahora quiero subir, quiero subir, quiero subir vamos 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 que complicado esto por dios vamos rompiendo todo, rompiendo todo eh no tengo no tengo la espada dije no tenía flechas ahora me acabo de dar cuenta eh necesito comida a la vez también por dios ese cofre ya lo realicé eh el cofre aquí no eh flechas, flechitas que me hacen falta hay comidita no hay comida en ningún lado por dios aquí sí no pero igual me sirve aspecto inio me sirve más creo eh el cofre de acá arriba no sé si estará cogido voy a ir a ver voy a ir a ver ay bueno 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 ya me lo han ganado jeje escribiré comida aquí aquí toma toma ah ya lo agarro, ya lo agarro, muy bien no hay ningún cofre con comida o sea la deben tener todos estos que? toma a ver que hacemos que hacemos para no quedarnos aquí vaya creo que deberíamos ir a la isla de acá atrás vamos por acá arriba ahí creo que es la mejor opción si, 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 si vamos, vamos, vamos bueno cuando llegue a la orilla y cuando pueda colocar un maldito bloque no, no no porque hoy es el puto día de los files realmente hoy día no es mi día no he podido grabar ninguna modalidad porque toda me va pésimo en todo me muero pero me muero con estupideces como esta cuando comencé dije ojalá no me toque un team tan noob creo que yo soy el noob bueno chicos ya, me dejo de hacer tonterías y volvemos mañana con más videos porque mañana espero poder estar mejor y grabar mejor encima hoy día estoy un poco mal de la garganta porque hace un frío off que no saben que son las 12 de la tarde perdón de la mañana y todavía hay menos 2 grados osea estoy con un calentador aquí tratando de grabar sufridamente así que bueno chicos me despido espero que les haya gustado el video si es así lo invito a suscribirse a este canal que no cuesta nada y es gratis y eso aaaa adiós 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 adiós